Seguro que han escuchado de Amazon, el gigante de las compras en internet que ha logrado ser una de las compañías más ricas y valiosas del mundo. Y muchos no saben que nació aquí en Seattle y de hecho tiene sus oficinas principales aquí también. Amazon ha traído muchísima riqueza, prosperidad y desarrollo a esta hermosa ciudad. ¿Pero a qué costo? El día de hoy estoy en Seattle, Washington y vamos a indagar un poquito entre la relación entre Amazon y la ciudad de Seattle. El impacto que tuvo, el efecto que tuvo con esta maravillosa ciudad. De hecho estamos en sus oficinas, son preciosas. Les juro que esta parte podemos estar en Dubai. Podemos estar en Dubai o podemos estar en el Downtown Miami, es una ciudad de vidrio aquí en Seattle. Y esto es las oficinas principales de Amazon. Claro, estamos en el campus principal del cuartel general de Amazon, donde estamos acá, está viendo las esferas. Fue un proyecto de más o menos 5 años. Adentro hay más de 40.000 tipos de plantas. Amazon nació aquí en Seattle y también se está yendo de Seattle. Lo que ven son llamadas las esferas. Estamos dentro del campus. Todo esto son oficinas solamente de Amazon. También te regalan plátano afuera de las oficinas. Es tremenda ciudad. Miren, estamos caminando en la calle, pero en propiedad de Amazon. Cada edificio que están viendo aquí, propiedad de Amazon. Y se siente que estamos en propiedad de Amazon porque la mayoría de personas que caminan por acá tienen el PhotoCheck, que trabajan en los edificios contiguos. Así que estamos en territorio de Amazon. Y se siente completamente diferente caminar por acá. Es muchísimo más moderno que el resto de la ciudad. Está completamente diferente a lo que es Seattle antiguo o clásico. Ok, las esferas son súper chéveres. Por cualquier lado que las mires, lamentablemente no se pueden entrar porque están cerradas por un evento. Pero si vienen a Seattle, traten de entrar. Hay tours gratis. Creo que son martes y jueves. Tienes que reservar porque todo el mundo quiere conocer las oficinas de Amazon por dentro. Estos edificios de aquí, todos. Y ahí atrás, son todos nuevos. El de aquí también, miren lo alto que es. De hecho, Amazon comenzó operaciones oficialmente en el 94. Pero no fue hasta el 2010 donde comenzó su expansión. Y puso sus primeras oficinas aquí en Seattle. Y aquí comienza la historia real de la relación entre Amazon y Seattle. Es un día precioso. Pero no solo es Amazon. También tenemos Starbucks, tenemos Boeing. Ahora llegó Facebook con Mera. Llegó Google también. Bien, aquí las oficinas gigantes. Y sin olvidarnos de Microsoft. Entonces, claro. Seattle ha sido una de las ciudades beneficiadas por la explosión tecnológica en Estados Unidos. En el mundo en general. Y la ciudad tiene un crecimiento exponencial. Yo estuve aquí en el 2015 y esto no era así. Ahí va un Tesla, ¿ven? Ese es un Tesla. Por allá adelante hay un Tesla estacionado. Y desde que he llegado aquí a Seattle, creo que es de las ciudades que he visto más Teslas en mi vida. Otro edificio más construyéndose por aquí. Cuando empresas tan grandes vienen a una ciudad, la dinámica de la ciudad cambia muchísimo. Primero tienes que atraer al público joven con cosas. Uno es con construcciones, departamentos, cosas para hacer y también transporte. Esto lo van a ver desparramado por todas las ciudades. Scooters, también tienen bicicletas eléctricas que están por aquí. Como esta de aquí. Que la verdad son súper lindas, ¿ven? Para que tengan una noción de esto. No solamente Amazon. Antes del boom tecnológico, Seattle creció del 2000 al 2010 en 50.000 personas. Muy poquito. Desde el 2010 al 2020, una década, ha crecido en 200.000. Un poquito más de 200.000. Cuatro veces lo que creció la década pasada. ¿Y los precios? No, 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 no. Y así, como Starbucks, folks like to be proud of, you know, the places, institutions that, you know, are homegrown. But I think if you were to ask an average Seattleite, it's made the city more crowded, more hectic, less easy to navigate, you know, in a lot of ways. I mean, just in terms of getting around the city, I would say socially and economically, a lot. And for the average Seattleite, there hasn't been much of an upside to that. Es que sí, sí cambia mucho, eh, por ejemplo, acá termina toda la ciudad de Amazon. Y por acá, ya ven que cambia completamente diferente el panorama. No hay edificios. Se nota el límite donde acaba lo de Amazon. Clarísimo, eh. No sé si conocen Amazon Go, pero son estas tiendas sin empleados que trabaja con sensores y agarra las cosas. Y supuestamente me tiene que cobrar después. O te manda como un recibo o algo. Todo esto, lo que están viendo, Amazon le costó, o le está costando, porque todavía sigue en construcción, cuatro mil millones de dólares. Cuatro mil. Está bueno, eh. Ok, me dio exactamente lo que compré, eh. Un sándwich y un frappuccino vanilla. Total, 11 dólares con 25. La experiencia como fue, te sale la dirección, el número de orden. ¿No les parece un poco apocalíptico todo esto que las empresas construyen ciudades? Mire, por ejemplo, sigo dentro de la tienda Amazon Go y esto se llama Amazon One. Que puedes registrarte y registra la palma de tu mano y solamente entras a esta tienda escaneando la palma de tu mano en la parte de allá. No necesitas ninguna app, ninguna tarjeta de crédito con la palma en la mano. Y aquí. Estos son los Amazon Lockers. Acá también te pueden llegar los paquetes si no quieres que te lleguen a la casa. Amazon One, Amazon Locker. No sé si ustedes han visto Black Mirror, pero un poquito así me parece. Que sepan quién entra, quién sale, cuánto compras, qué comes, a qué hora lo comes, en qué ubicación comiste. Imagínense que todas las empresas grandes de tecnología o en general las empresas comiencen a ser ciudades así. Que sepan exactamente paso por paso qué haces en tu día. Es un poco paranoico, pero... ¿Por qué Washington y no California, Silicon Valley, San Francisco? ¿Por qué Washington y Seattle? Nuestro amigo sin pelo Jeff Bezos eligió para poner las oficinas o comenzar el negocio. Aquí ya habían empresas tecnológicas. Estaba Microsoft ya, estaba Boeing, el tema de los aviones. California se veía un poco saturada en el tema tecnológico. Claramente era mucho más caro. Todo el mundo quería ir para allá. Vio la oportunidad, vio que en el tema de impuestos era mucho más beneficioso venir a Washington y comenzó acá. Y sabía que sus mayores compradores iban a ser estados como Nueva York y California fuera del estado. Así que él no iba a tener que pagar mucho impuesto al estado de Washington porque sus compras iban a ser de afuera. Y ustedes saben que Amazon no paga impuestos federales desde hace casi dos años. Es interesante el tema de impuestos en Estados Unidos porque el estado te da muchos recortes. Como empresa grande, se inviertes en infraestructura, en investigación y en muchas cosas más que califican para esos recortes. Y Amazon ha hecho exactamente eso en muchas ciudades de Estados Unidos. Mary's Place has loved partnering with Amazon. It's been an incredible gift, incredible life saving gift for families experiencing homelessness. We've lived in two of their hotels that they purchased. And we have been able to shelter hundreds of families and move hundreds of families into permanent housing from those locations. Por ejemplo, aquí termina ya casi el campus de Amazon. Y van a ver el cambio tremendo que es por aquí. La ciudad como que se aplana mucho por esta zona de aquí. Estamos cerca del centro también. Estamos viendo una zona que se llama Capitol Hill. Que podría ser como el Williamsburg de aquí. A ver, para que vean la magnitud del monstruo que es Amazon en estos momentos. Amazon es tan grande como para transformar una ciudad entera. Miren la respuesta. Sus números en el 2021, escuchen bien. Fueron 469 mil millones de dólares generó en el 2021. Más de mil millones de dólares por día. Y por segundo, alrededor de 14 mil dólares por segundo genera Amazon. Aproximadamente. Y no paga impuestos porque todo eso lo reinvierte en cosas. Como es en esta ciudad de acá, que es gigante. Y solo en el estado de Washington, desde 2010, ha invertido más de 120 mil millones de dólares. Les juro que por donde caminen hay construcciones. Todo esto de aquí va, en dos años va a ser completamente diferente. Completamente diferente. Esta construcción futurista que ven atrás mío va a ser el centro de convenciones de Seattle. No tiene que ver directamente con Amazon, pero Seattle tiene el dinero para invertir en estas cosas ahora. Entendamos la magnitud de Amazon y el efecto que tuvo aquí. El Producto Bruto Interno de Perú, el 2019, fue de un poco más de 260 mil millones de dólares. Amazon casi lo duplicó en el 2021. Una empresa contra un país. No hay un poco más. No hay un poco más. ¡Verdad! 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 Estoy en Amazon Fresh, que es el supermercado de Amazon, que tiene el mismo sistema que Amazon Go, solamente de que el supermercado, la otra era como una bodega, acá agarras y te cobra directo la aplicación, tiene de todo, miren, mermeladas, tiene sección de pan por aquí, cereales, más cereales, la sección de carne, solamente agarras y por sensor ya sabes que eres tú y te lo cobra la aplicación. A ver, yo estoy buscando arroz, tenemos leche, tenemos yogurts, uy, esto es delicioso, yo lo agarro y lo meto de nuevo y no te debería cobrar. También tenemos la sección de fruta, fruta, acá sí no sé cómo hará, pero si agarro una por una debe ser por el tema de peso. Vamos a agarrar una, a ver si nos cobró la única manzana que hemos agarrado. Una banana, también tengo un ajo, no encuentro, puedes agarrar por unidad, eso es loquísimo. Ok, ok, esto es el rato. Ok, perfecto, muchas gracias. Bienvenido, yo prefiero brown. Brown? Es más saludable, ¿verdad? America's favorite. O sea, pero he comprado dos cositas, pero hay de todo, eh. Empleados sí hay, pero es para restortear las cosas que van faltando. Y también hay un empleado en la parte de vinos y alcohol, porque tienen que pedirte el ID. Miren, eh. Hago esto, hago esto y salí. Acabo de salir. Se demora como 10 minutos en llegarte el recibo. Así que lo que quiero resaltar de este supermercado es que el producto es bastante fresco, ¿ven? Y no es más caro que un supermercado normal que ha ido en estos días en Seattle. Los precios son muy parecidos a Nueva York, ¿ven? Y este ha sido el efecto Amazon en la ciudad. Octubre aquí es parecido al de Nueva York, es mete y saca, mete y saca, mete y saca. El efecto Amazon se refiere a que con la cantidad de empresas tecnológicas o que con el crecimiento de este gigante de las compras por internet, pues el flujo de gente asalariada, altamente asalariada, incrementó el precio del alquiler, el precio de las casas. Y con eso, pues, la demográfica cambió mucho en Seattle. That is a very difficult question. I would say it is a very mixed review from the people that we see who are in need of affordable housing. It has been a terrible, terrible experience. We have so many people who have fallen into homelessness or at the very edge of becoming homeless because of rent increases. They are literally being squeezed out of the homes that they've lived in for ten, twenty years. We have seniors, we have families, we have people who can't find affordable housing. There's this tremendous, tremendous influx of, what should I say, high wage tech workers and many of them are being viewed by, you know, Amazon and the other tech companies. And the affordable housing stock has not kept up. Seattle llegó en un momento a ser una de las ciudades más diversas de Estados Unidos. Ahora no tanto. Ahora, según el último censo, pues, 80% de gente que vive en Seattle es blanca, 7% afroamericana y después se reparten, pues, en pequeñas comunidades los demás, como los hispanos que somos también, hay muchos, pero a comparación de otras ciudades como California, Florida, somos más pequeños acá en comunidad. A ver, mientras que en Estados Unidos, en la última década, el precio de las casas en promedio aumentó en 17%, en Seattle aumentó 43%, 43% en promedio, un 50% más, ganándole incluso a Nueva York. Estamos en Capital Hill, que es una de las zonas más impactadas por el efecto Amazon, como le dicen, que ha sido históricamente un barrio de clase media, pero parece que ya no más, porque ya puedes ver construcciones con dominios de lujo, edificios muy altos. La demográfica, por lo que estoy leyendo, ha cambiado muchísimo. Y se ha vuelto uno de los barrios más caros y codiciados para vivir actualmente aquí en Seattle. I think anytime you can locate jobs in the center of your city, that's a good thing, for so many reasons. I mean, we know more now than ever about the benefit of growing in cities and growing up instead of spreading ourselves out. It's great for public health, the economy, people want to walk. So, for so many reasons, Amazon's been great for the city of Seattle. And no solo el tema de la gentrificación, sino que también esta parte es el downtown y tenía muchos edificios históricos. Fueron demolidos para construir también la ciudad de Amazon. Así que claramente mucha gente no estaba feliz con eso porque se perdió mucho valor histórico de Seattle y se ganó mucha modernidad. Ahí va otro Tesla. Mucho de esto también ha pasado en Nueva York, pues no, el tema de la gentrificación se llama. Es el desplazamiento de comunidades que históricamente han vivido en un lugar por el ingreso de nuevos actores en la escena o en el barrio, en la sociedad. Pues aquí fue Amazon y Microsoft. Hay como un 50-50 en esta historia, pues no siempre va a depender a quién le preguntes, porque acuérdense que Amazon emplea más de 80 mil personas en Washington. Así que hay gente que trabaja directa o indirectamente para la compañía. Así que muchas personas se benefician de este gigante tecnológico. No es un tema fácil, pues, ¿no? Sí, creo que Amazon ha sido increíble para Seattle. Cuando Amazon realmente empezó a expandir a couple de años hace, en el corazón de Seattle, en el core de la ciudad, debatíamos, bueno, ¿cómo podemos ir a un lugar que es un poco más suburbano, un poco más adelante? Es decir, sería mucho cheaper y sería mucho más fácil para expandir. Pero hemos hecho una decisión muy consciente de estar en el corazón de la ciudad. Uno de esos es porque es mucho más fácil para personas para llegar a trabajar en el corazón de la ciudad. La gente puede caminar, puede caminar su bicicleta, puede usar transporte público, puede caminar, puede caminar, todas esas cosas. Pero la otra gran razón es porque queremos estirarnos en la fabricación de esta comunidad. Y como hemos creado y como hemos desarrollado, como hemos logrado $4 billones en inversiones en Seattle, hemos aprendido mucho sobre esta comunidad y estamos aprendiendo formas de realmente apoyar a nuestros vecinos y crecer aquí. Pues todo cambio, todo cambio atrae gente a favor y gente en contra, pues ¿no? Hay mucha gente que acá está a favor de toda la prosperidad y progreso que ha traído Amazon, específicamente a Seattle. Hay gente en el otro lado que no está muy contenta. Ha abierto muchísimos negocios, ha habido una explosión de oferta, ha abierto muchos pequeños negocios para suplir la demanda que hay por entretenimiento, las subidas de Seattle son comida, bebida, etc. Y Amazon tiene una relación bastante interesante con el pequeño negocio. Yo creo que sí. Si miras a dónde empezaron. Ellos apoyan a pequeños negocios. Y ellos están gastando dinero en esta ciudad. Y obviamente tienen muchas tasas que van fuera de la puerta que van a la ciudad y el estado. Así que es una buena cosa. Muy buena cosa. Amazon comenzó vendiendo libros. Libros online. Ese era su eje del negocio. Y ahora se expandió pues a lo que todos sabemos. Vende absolutamente de todo. Y su negocio evolucionó tanto. Que muchos pequeños negocios dieron el salto a vender a través de Amazon. A través de su aplicación. Que te da una plataforma entera. Con todos los beneficios y características que desarrollaron en el tiempo. Y te cobra una comisión por venta. Claramente es muy difícil competir con Amazon. Es muy difícil no estar en Amazon. Porque al menos en Estados Unidos. A la hora de comprar un producto uno piensa en Amazon. Ahora pues tiene 2 millones de vendedores terceros. Pequeños negocios vendiendo a través de Amazon. Y más del 50% de sus ventas vienen a través de ellos. Entonces dirán pues. Ah pero si vende. Si los terceros venden en más del 50% para Amazon. Amazon los debe querer mucho. No tienes tanta opción también. A ver si tú no quieres vender un producto genérico a través de Amazon. Amazon con lo grande que es. Y el poder que tiene. Puede crear el mismo producto y te saca del mercado. Así que es una relación desbalanceada. Since Amazon has come to the city. It has brought in jobs. But it's also caused housing issues. And rent issues. And I rent. And as a public education teacher. It's getting more and more difficult. In order to move in the city. You need at least $5,000. For first, last, and security. And I don't know what public school education teacher or educator. Because we have classified staff. Have that money sitting around to use to move. I mean, it's a lot of work to use that. It's also, it's caused a lot of traffic problems here in Seattle. And we have more and more people moving to the city. People like to use their Teslas and their Prius electric cars. And they're saving, you know, the environment. Se lo juro que es súper interesante hablar sobre esto. Porque hay mucha gente que se hizo sí millonaria. En los comienzos de Amazon. Vendiendo a través de su plataforma. Yo, por ejemplo, soy parte de su programa de afiliados. Tengo enlaces en mi descripción. Que si compras a través de mi enlace. El producto no sube de precio. Solamente ellos me dan una comisión. Muy pequeñita. Pero está. Miren, vean. Tienen ciclovías. Están que hacen algo ahí para... Será para las oficinas. Es... Es lindo. Déjenme decirle, eh. Lo que ha hecho Amazon acá. Limpio. Organizado. ¿Quién no quisiera trabajar aquí, no? Hemos vuelto a las esferas para cerrar el video. Amazon está que mueve su... Está que mueve a la mayoría de empleados del centro de Seattle hacia Bellevue. Por el incremento del crimen y violencia que ha habido durante la pandemia. Después de pandemia. Por esta área. Hay mucha gente que está molesta. Sí. Hay mucha gente que está aliviada por la salida también. Por el tema de los precios. Siempre hay dos lados de una historia. Nadie puede negar que Amazon trajo mucha prosperidad a Seattle. Pero también cambió muchas cosas. Para algunos para bien. Para otros para mal. Pero así la dinámica de las ciudades. Todas cambian. Y últimamente estamos viendo que las ciudades están cambiando muy rápido. Y muchísimo. ¿Qué les parece? Ahora Amazon está que abre una ciudad parecida en Virginia. Y vamos a ver el efecto Amazon allá. ¿Cuál es su opinión? Comenten. Denle me gusta. Desde las oficinas. La ciudad de Amazon aquí en Seattle. Nos vemos en el siguiente video. Chuchu. Antes de acabar el video quiero que vine en esto. Este es un lugar de entretenimiento para adultos. Y para que vean que el dinero no lo puede comprar todo. Estamos al frente en el corazón. De hecho estamos dentro del campus de Amazon. Pero es el único negocio que parece que no se vendió. Y está sirviendo muy bien a los empleados parece. Vamos al frente. Ya está. Aquí están las esferas. Qué grande, ve. Qué grande. Jajajaja.